Cuando lo abrí, quedé extrañada porque nunca había visto yo el atún de pollo. ¿Atún de pollo? ¿Por qué no se puede decir atún de pollo? ¿Por qué el atún? Chivín y lata. Pechuga de pollo. Esta es chuga de pollo, la toda como el atún. Viene bien cortadito, con su juguito. Con su caldito, con su nez. Se lo comió en la lata, a mí me agarraban y se lo comían. Después de hacer un chaufita. El tallarín, mi caucita y la palta rellena. Y lo más fácil, pan con pollo. El bufé completo con atún de pollo. Nueva pechuga de pollo San Fernando, conserva lo mejor de la buena familia.